Desde el Carrequim Baracaldo hemos registrado una propuesta para recuperar en los planes de empleo municipales la figura de los Serri Lagún Coyac. Se trata de dotar de refuerzo al personal de la comunidad educativa. Recordemos que esta figura ya entró en vigor en los anteriores planes de empleo del año pasado y que ya realizaba una labor de control en los accesos de entrada y salida, velando por la seguridad de nuestros escolares en los centros educativos. En esta ocasión, este refuerzo sería complementario a la incorporación de la Policía Municipal y del personal de protección civil anunciado por el equipo de gobierno y permitiría una acción coordinada más amplia. Desde este grupo municipal creemos que esta propuesta supondría un triple beneficio. En primer lugar, reactivar la empleabilidad en una situación en la que el mercado laboral está muy difícil. En segundo lugar, permite ampliar y mejorar la eficiencia de los controles de seguridad, y de tranquilidad para las familias por la incertidumbre que existe acerca de la seguridad de sus hijos e hijas.